Afuera esperaban todas las keikos, pero nadie sale de la cárcel siendo la misma persona que entró. La cana, que te trata según la casta de donde provengas y la cartera que tengas, te cambia indefectiblemente. Sabemos que Keiko Fujimori entró, pero no sabemos todavía quién ha salido. Trece meses menos un día de prisión. Un habeas corpus favorable, pero controvertido y que va a dar mucho que hablar. No sé si he escuchado al fiscal José Domingo Pérez que ha dicho que este fallo del Tribunal Constitucional podría ser apelado y que podría quedar anulado porque hay tres votos y otro que está a favor de su libertad, pero bajo otros argumentos. Yo lo que he escuchado es a constitucionalistas que han tenido que ver en este asunto y que dicen que el fiscal puede decir eso, pero no necesariamente él tiene la razón. La inminente citación de un juez a nueva audiencia de prisión preventiva porque el habeas corpus remite su caso a ese punto y ella hoy no tiene ninguna medida restrictiva. Se ha hablado de un posible refugio de Keiko Fujimori en alguna embajada. De ninguna manera. Keiko ha enfrentado por casi dos décadas todos los procesos penales y todas las denuncias que se han entregado en su contra y va a seguir enfrentando la justicia en libertad firme con la verdad de su lado. La ironía en estado puro porque el presidente Martín Vizcarra ha terminado siendo su salvador al cerrar el Congreso. ¿Es paradójico que finalmente a Keiko Fujimori le haya sido útil que se haya cerrado el Congreso porque es lo que argumenta el Tribunal Constitucional para decir que ya no hay obstrucción? Bueno, esas son las opiniones de repente del Tribunal Constitucional de la cual no quiero mencionar. ¿Cree que el comportamiento de un sector de la bancada perjudicó a Keiko Fujimori en la cuestión procesal y legal? Si es así, estuvo mal porque creo que el Poder Judicial no debe actuar políticamente. Eso es muy aparte. La justicia no debería ser tomada políticamente. Hay decisiones políticas que tuvieron repercusión en el Poder Legislativo. Pero eso no significa que le va a afectar los derechos fundamentales a una persona. Paradójicamente, Carlos Ramos, el tribuno que decantó la balanza en el Tribunal Constitucional para que saliera libre, esgrimió como argumento que al no haber Congreso, no hay posibilidad de que su partido obstruya la justicia. Paradojas del destino que también tendrá que evaluar. La necesidad de que el foquimorismo haga política y gane curules para que le sirvan de pararrayos en su proceso judicial, que ahora seguirá en libertad. Hoy es muy importante para nosotros. Yo creo que recuperamos la libertad de Keiko, nos falta mucho, vamos a seguir batallando sin descanso hasta que Keiko pueda archivar el caso. ¿Cómo ha cambiado Keiko Fujimori en estos 13 meses de prisión? Es una persona que sin duda alguna hoy en día atenta sobre todo a su familia. Es lo más importante. Ella ya declaró públicamente que no va a haber política en los próximos comisos electorales. En lo que sigue se da decisión exclusivamente de ella. Por lo pronto su gran prioridad son sus hijas, su esposo. Un Rafael Vela y un José Domingo Pérez soplándole en la nuca 25 horas, 7 días y medio a la semana. El equipo especial cada día consigue que más gente la traicione. Además, una familia que recompone dos hijas muy pequeñas, un padre preso, sabiendo quién la traicionó y quién la puede traicionar hoy o más tarde. Y sabiendo también quién le ha sido leal. Aunque hayan pintado los rosarios de naranja, le queda una larga penitencia por delante. Son las 11 de la mañana y seguidores de Keiko Fujimori siguen llegando hasta aquí, hasta las puertas del penal Santa Mónica en Chorrillos. Como pueden ver, Mark Vito, su esposo, está en su carpa. Ya los seguidores de Keiko Fujimori han hecho un cordón para que él pueda salir a recibir a su esposa cuando salga, que esperamos que será a primera hora de la tarde. Señor, ¿desde qué hora está aquí? Estamos desde el día de ayer, desde el día de la noche del día de ayer. ¿Qué espera con la salida de Keiko Fujimori? Espero que se haga justicia, porque es una persona que lamentablemente, injustamente, le han privado de su libertad. ¿Quién le reconoce ese año a su familia? Ha destrozado a su familia, eso no se hace. Ese fiscal Domingo Pérez y Vela son los sicarios de la fiscalía. El viernes, Keiko Fujimori salió a libertad y dijo que empezaba la segunda etapa de su vida. ¿Qué te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Sé que si no querías que te amore, que te amore. ¡Vale, el secreto! Los barristas de la selección naranja, sus electores cautivos, los que heredó por apellido y los que ha sabido captar con su nombre, hablan así. ¿Creen que Keiko Fujimori va a seguir en política o no? Esperemos que sí, para poder combatir al comunismo internacional. El comunismo internacional es una organización criminal, que es la que ha ocasionado todos los problemas que hoy vivimos en el Perú, como por ejemplo, la criminalidad que jueces imponen a personas inocentes, de meterlas presos sin pruebas algunas. ¿Usted cree que se va a asilar en algún país que va a pedir... No creo, va a estar acá con nosotras en Perú, no creo que se vaya. ¿Usted siempre ha votado por el Fujimori? No soy simpatizante, recién ahora. ¿Por qué ahora? Porque me parece mucha injusticia contra una mujer, o contra una familia o contra una familia Fujimori. No le dan el debido proceso y me parece injusto a mí lo que es. ¿Usted se ha vuelto Fujimorista a raíz de...? Recién ahora. ¿Qué errores crees que ha cometido el Fujimori? El Fujimorismo en realidad es la política. Muchos políticos han mellado la imagen, han mellado esa confianza que le ha dado la población. Yo siento que hoy los políticos se han dejado llevar por las ambiciones personales y se alejaron de lo que la población realmente quiere. Hablando no siempre se entiende la gente, otras veces sí. ¿Cómo? Cureza corrupta, mermendera, abajo el comunismo. Cureza corrupta. ¿Quién le dice eso, señor? Cureza corrupta. ¿A quién le dice eso? Cureza corrupta. ¿A quién le dice eso? A la que miente, a la que oculta la verdad, la que habla con mentiras, viene engañando, la metiendo. Dígame una pregunta. ¿Usted cree que se puede pedir asilo Keiko Fujimori o usted cree que...? ¿Por qué no va a pedir? ¿Por qué no va a pedir? ¿Qué debe? ¿Qué teme? Domingo Pérez, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas que acusan a Keiko? ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué pruebas hay en contra de Keiko? ¿Dinero, por ejemplo, que ha reconocido de Dionisio Romero? ¿El de dinero? No ha recibido ningún dinero. ¿De Dionisio Romero? ¿De dinero? ¿Se lo llevaron? ¿Se lo llevaron? ¿De dinero? Lo que ha pagado el señor Dionisio Romero es dinero lícito. Y ese dinero lícito ha ido a ustedes, a la prensa. Entonces, a ustedes, a la prensa, deberían también de fiscalizarlos y también deberían de allanarlos y ponerles... ¿Qué pruebas tiene usted de que ese dinero fue para pagar a los medios de comunicación? Por ejemplo, publicidad. Porque usted así ayudaría a explicar al señor Keiko Fujimori dónde debe estar. Bueno, la prueba la tiene el jefe de campaña de que todo el dinero ha ido a medios de comunicación. No lo reportó a la OMPES. Todo el dinero ha ido a medios de comunicación. Ustedes, la prensa mermelera corrupta, no habla. Defiende los 524 millones que se le paga a la corrupta, a los ladrones de Odebrecht. A veces, también sucede que no dejan hablar a la gente. Muy democrático. Indignado, señorita. Por ese atropello. Ellas nos tienen desde el día lunes. Y queremos... Ahora, ahora, libertad de Keiko. Ahora, ahora, libertad de Keiko. ¿Qué sucede si no sale hoy? ¡Que salga, que salga, que salga! ¡Ahora, ahora, libertad de Keiko! ¡Ahora, ahora, libertad de Keiko! No se veían portátiles. Los que estaban aquí parecían estarlo por votación. Todos incluidos hasta los seguidores de Cuatro Patas. Él es Meque y no es Naranja, es Autoridad. Es la mascota de la comisaría de Chorrillos. Soportó como sus compañeros, bajó un sol inclemente. Pero no hubo mucho trabajo, solo un conato de bloquear la pista. Cuando la tarde caía y todo el mundo tenía ya la cabeza caliente. Mientras todo esto sucedía, Mark Vito, el esposo de Keiko Fujimori, estaba, esperaba y desesperaba en su particular anexo del Penal Chorrillos. Un anexo de dos por dos metros, donde trataban de que no quedara disuelto por el sol y los trece días en huelga de hambre. Chaquetas, sombrillas, banderas, hasta que llegó por fin la carpa. No existía la certeza de que la lideresa de Fuerza Popular saliera el viernes, porque había que hacer un trámite de ley después de que hubiera sido emitida la resolución por el Tribunal Constitucional. Presidente Martín Vizcara, por favor, devuélvanme a mi esposa. No aguantamos más. Nuestras hijas están en casa esperándole. Por favor, no alargan más. Nuestro sufrimiento. Devuélvanme a mi esposa, por favor. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. ¡Fuerza! ¡Libertad! 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 Aquí entre los seguidores estaban sus fieles, entre los fieles. Él es Walter Gibaja, fue jefe de seguridad del Congreso cuando Naranja dominaba la mesa directiva. Fue destituido por participar en actividades proselitistas de los comandos del chino y porque miembros de la seguridad que estaban a su cargo se dedicaban a trolear en redes a políticos no naranjas. Estos días, él, sin dormir, estuvo a cargo de la seguridad naranja, que por cierto, estaba muy bien organizada. Tengo conocimiento por usted que el jefe de INPE acaba de anunciar que qué cosa da en cualquier momento. ¡Bravo! Quiero agradecer a una persona que admiro mucho, es una persona muy valiente, y esa es la doctora Judiala Rosa Álvarez. ¡Qué muchas gracias! Ella también ha soportado su particular, Anuso Ridgis. No tiene filiación política, no gana ningún dineral defendiendo a Keiko Fujimori, ha perdido otros clientes y la han insultado hasta el infinito y más allá. Ahora también está siendo mirada con lupa por la fiscalía, pero se ha hecho amiga de Keiko Fujimori y se ha comprado su pleito hasta el final. ¡Hasta Dios comprensivo de él! ¡Otra vez! ¡Salve! ¡Salve! ¡Cantaba María! Hoy salía Keiko, pero nadie parecía recordar que su mano derecha, su amigo, la persona leal hasta el tuétano, quien fue encarcelado con ella, seguía preso. Nos referimos a Pierre Figari. La justicia es tan arbitraria que Keiko Fujimori está libre y su subordinado en prisión preventiva por 18 meses. La defensa de Pierre Figari ha solicitado ante el Poder Judicial la cesación de su prisión preventiva, trámite que nunca hizo Keiko Fujimori. Y además también hay un habeas corpus de libertad con su nombre en el Tribunal Constitucional. Pero como no se apellida Fujimori ni Humala, su caso no ha sido declarado emblemático por el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal es quien arbitrariamente plantea que un caso sea declarado emblemático. La iniciativa luego se vota en el Pleno. Cuando se votó el caso de Keiko Fujimori no estaban presentes dos de los siete magistrados, dos que pudieron haber frenado la iniciativa de declararlo emblemático. Una vez que un caso es declarado emblemático se ve a la velocidad del rayo. No hay que esperar siglos. Y se ve además en el Pleno del Tribunal. Es decir, votan todos los tribunos. Todos, de todos los colores. En cambio, el caso de Pierre Figari, como es un común mortal, se verá en la sala que le ha tocado por sorteo. La sala está integrada por tres magistrados. Y para su mala suerte, dos de los tres que integran su sala se han opuesto a darle la libertad a Keiko Fujimori. Como el caso K, Fujimori y Gucci no crea precedente, podría suceder que la líder esté libre y el subordinado en prisión. Así trabaja este Tribunal Constitucional. Es la otra cara de esta crónica. La otra cara de la política. Los que no parecen ser ni tan sacrificados ni tan leales son los ex congresistas naranjas. Muy pocos se presentaron en chorrillos a esperar la salida de su líder. Al parecer hay muchos malagradecidos y malteñidos. En política las imágenes valen oro y todos lo saben. El reloj seguía corriendo y la mayor de la dinastía Fujimori no salía. El reloj seguía corriendo y la mayor de la dinastía Fujimori no salía. El reloj seguía corriendo y la mayor de la dinastía Fujimori no salía. Por fin, rondando las ocho y media de la noche, su esposo salió de la carpa para ir hasta la puerta del penal a esperarla. Su abogada lo acompañó, pero se cuidó la imagen y ahí estaba también Luis Galarreta, actual secretario general del partido. Ese fue un gesto premeritado y muy político. Finalmente la puerta se abrió. El reloj seguía corriendo y la mayor de la dinastía Fujimori no salía. El reloj seguía corriendo y la mayor de la dinastía Fujimori no salía. El reloj seguía corriendo y la mayor de la dinastía Fujimori no salía. Al dar un paso aquí en la calle, es dar gracias a Dios por haberme dado fuerzas para resistir. Gracias, Mark, por tu amor y por tu sacrificio. Gracias a mis hijas por haber sido mi fuente de esperanza. El Tribunal Constitucional ha corregido un gran daño que se nos ha hecho en un proceso lleno de abusos y de arbitrariedades. Lo que me corresponde hacer es seguir enfrentando esta investigación y como siempre lo he hecho, seguir colaborando con la justicia. Voy a tomar un tiempo para reencontrarme con mi familia, para recuperar un buen encuentro con elante de los que tenemos en la segunda etapa de mi vida. ¿Qué confundirá la política? Gracias a todos. ¿Va a respaldar la campaña política de 2020? Vamos a dejar de lado los odios, nuestras diferencias y a trabajar juntos, siguiendo a ser la autoridad. El sábado almorzó con su madre. Hoy lo hace con su padre en la Diroes. ¿Quién es hoy Keiko Fujimori? Sigue siendo un misterio. ¡Tombre! ¡B, P! ¡B, P! ¡Gracias!